¡Hola! ¿Qué tal amigos de Podium Deportes? Los saluda su amiga Ana Larcón desde la Ciudad de México para traerles la super previa del Clásico Capitalino. Parte de las águilas se observan bastantes bajas, especialmente en el área defensiva debido a las ausencias de Jorge Sánchez, Santiago Cázares, Emanuel Aguilera y el arquero Memo Ochoa. Sin embargo, en conferencia de prensa Miguel Herrera manifiesta su confianza hacia su equipo y hacia el entrenamiento realizado. Clínos por su parte, después de una buena racha como invictos, llegan sin ganar los dos últimos partidos. Pero a pesar de esto, en la tabla general se encuentran abajo de las águilas a diferencia de un punto. Tomás, al igual que la América, tiene ausencias en este partido. La de Carlos González, Fabio Álvarez, Nicolás Freire y Talavera. Más que decir, te esperamos a las 7 de la tarde por Podium Deportes para que no te pierdas este Clásico Capitalino.